Bienvenidos a este video tutorial de cómo usar un caladero en Japón. Bueno, a petición de YOLIBERO, rey del mundo entero y experto en montaña. Como ves, tienes bidet, shower, stop, height, low. Eso es la temperatura del asiento, si la quieres muy alta o baja. A alguien le gusta que está muy caliente la tapa del water. Esta ruedecita es la intensidad del chorro de agua que tiene en el ojete, básicamente. Y poco más. Bueno, aquí arriba tiene el para tirado de la cadena. Aquí tiene un pincho que te lo clavas en la espalda y te da superpoderes. Y siempre hay dos rollos de papel. No me pregunte por qué, pero siempre hay. Empezamos. Este es el water que está muy limpio. Y tiene ahí dos chorritos. Uno para el culete y creo que el otro es un de mujer. Pues a ver cómo lo hago para que se vea el chorro y lo manche. Bueno, vamos a usar un vaso. Como no voy a usarlo. A ver. Ojo, que recalgo. Pues parece que si no me detecta el culo sentado no funciona. A ver si dejo el peso. Tampoco. Coño, que listo es este baño. Y si dejo todo el peso de mi cuerpo. Tampoco. Coño. ¿Y cómo cojones sabe que estoy sentado? Porque si me siento, a ver. ¡Oh! ¡Joder! ¡Hijo puto! Pues... Parece ser que si no me siento no funciona. Debe ser un sistema anti... Tonto, joven. Pero, a ver. Pero, a ver. Yo quiero sentarme. ¡Joder! ¡Por qué es mi agua! ¡Ahora estoy sentado! Quiero pulsar el botón. A ver. Vale, acabo de pulsar el botón. ¡SOL! ¡Hijo puto! ¡Hala que guamparo! ¡Mírala! Vale. Eso es lo que suelta el churro. ¡Que el hijo puto me acaba de manchar y te lo he fijado! Bueno. Y el pre-consejo de hoy. Que no hay esta gilipollezco que acaba mojado. Con el móvil con un montón de gotas de agua. El vaso de gama de los dientes inutilizable. Y... Básicamente hecho gilipollez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Oh, buenas tardes! ¡Masí que con yo no voy a ver! ¡Aguá, manny! ¡Muy bueno, manny! ¡Muy bueno, manny! ¡Muy bueno!